Tu me dijiste la pasada que valores mucho la amistad. Por supuesto, es importante. Algún amigo que te haya defraudado. Bueno, si me haya defraudado no me importa mucho, en verdad. Algún amigo que te deba dinero. En ese sentido sí han habido algunos casos. ¿Y cómo queda la amistad? Estaba el 9 al 10 bajo algo. Simplemente, no sé si desaparece, o digamos que queda de lado. Se pasa la página nada más. Y se hacen intentos por recuperar, ¿no? Pero no es igual. Enhorabuena que si se recupera, ya pues, ¿no? Y si no... Y es incómodo, ¿no? Es incómodo, pues, ¿no? Es incómodo dependiendo de la persona, ¿no? Porque de repente tú eres una persona que sí eres exigente, ¿no? O hay otra persona que ya puede decir que va a hacer, ¿no? Otra persona que de repente hasta se enferma porque le han engañado, ¿no? Entonces, ¿en qué extremo te pone, no? En el que se enferma porque le prestó 10 soles y no lo recupera? O el que prestó un millón de soles y... Y dice, ya, ¿qué importa? Ya recuperaré, ¿no? ¿En qué posición te pones, no? Claro. Yo creo que más me pongo en la posición de que... Hacer un poco el intento de recuperar y si no... Si no se puede... Ya pues, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos. Y nada de venganza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La... Es como... Un amigo me contó, dice que tenía a su vecino, que era su mejor amigo. Este vecino lo conocí a 30 años. Ya. Ya. El tema está que... Le necesitaba dinero. Ya. Y le prestó una... Un... Vamos a poner... Cuatro cifras. No digas... No digas... No digas cinco si decimos cuatro cifras. Ya. Ponte... No sé... Cinco mil dólares. El tema está que... Le prestó... Ah, y aparte él era padrino de su... Su hija. O sea, había un nivel de amistad... Ah... Si, había un pegamento bien... Bien fuerte, ¿no? Ya cuando llegó el momento del vencimiento del... De la obligación. Ya el chico ya no... Ya no le hablaba, pues. Ya. Lo esquivaba. Ya no respondía mensaje, ya. Y era su vecino. O sea... Lo esquivaba, lo miraba, se metía... O sea, ya el claro mensaje que no podía pagar... O no podía o no quería, ¿no? Por cierto. No podía y no quería, ¿no? Ahora... Si no puedes... Levanta la mano y dice... Esta es mi situación, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, ¿no? O... O tengo vergüenza, ¿no? Eso es lo que te quiere decir, ¿no? La gente tiene miedo de hablar esas cosas. ¿Quién de tus patas le dice... Yo tengo problemas de financiera. Claro. Yo tengo problemas porque... No me estoy llevando bien con... Con mi pareja. Claro. O yo tengo problemas de... 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 De mi... O sea... Me estoy volviendo... El otro equipo, ¿no? No. O sea... ¿Quién te habla esto? No se no... Claro. Son... Son cosas que se hablan pues entre... Ciertos niveles de... De amistad o... De... A nivel profesional también con los hipólogos, con los psiquiatras también. O sea... Usualmente hay un grupo donde hay mucha chacota y tú sabes que vas a encontrar ahí... Tú tiras ahí, por ejemplo, tú haces el pobrecito y la gente te va a dar... Claro. Te va a... Te va a justiciar, ¿no? Te va a hacer más bromas, inclusive. Claro. Yo creo que si quieres hablar algo en privado lo hablas en... Con una persona X. Claro. Lo que pasa es que cuando hablas tú como que marcas la... La pauta de lo que vas a hablar, ¿no? Esto... Yo me imagino que pues este... Lo... Lo mencionas en cierta manera que ya sabes que... El auditorio lo interpreta como broma... O lo interpreta como que sí lo estás hablando en serio, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Entonces este... Puedes decir bla bla bla... Si acaso no es broma, ¿no? Lo que estoy diciendo es tal cosa. Entonces el auditorio... Uh... Pucha. Pasa así, ¿no es cierto? ¿No? Ya la gente se pone más atenta. Si es algo serio, ¿no? Una... Ponen una mayor atención, digamos. Claro. Yo creo que lo más... Triste es cuando va... En general si dices plata o no, te... Te defrauda, ¿no? Sí, pues. Es verdad, ¿no? Y no te sientes como diciendo... Pucha. Es como un... Utilio, ¿no? De... Pues te he usado... De cierta manera, ¿no? Claro, ¿no? Pero ahí hay una... Ah, hay un tema pues este... O por ejemplo... Este amigo... Al inicio... Ya. Y luego se acodea con gente de otro nivel... Y ya... Como que se olvide de ti, ¿no? También de recaso, ¿no? Es el peor, ¿no? Como que ya te ignoran, ¿no? Al cien por ciento. Claro, claro. Sí, pues. Sí, pues. Pero... En... En ambos casos hay una carga... Que tú recibes, ¿no? O sea, un pata... Tú le prestaste un pata y el pata no te devolvió... Tú te sientes mal, ¿no? ¿Cierto? Mal por cobrar. Por cobrar y porque te defraudaron. Pero hay un malestar, ¿no? Y en el otro caso que un pata era pata tuyo... Y de repente ascendió... Digamos económicamente, socialmente... Y entre comillas te ignora... También te sientes mal, ¿no? En ambos casos hay un malestar. Claro. Y en ambos casos el tema es... Manejar ese malestar, ¿no? Por culpa de otra persona. Por culpa entre comillas, ¿no? Pero mientras más tiempo dure ese malestar... Es peor para ti, ¿no? Entonces, ¿de quién depende? Depende de ti. Si fuera tan fácil, amigo. En la teoría es así, ¿no? Pero... Es la teoría. Pero es parte de tu checklist, ¿no? O sea, si tú dices... Puta, este pata me fregó porque no me volvió la plata. Esa es tu prueba. Tu prueba para trascender. Claro. O sea, es... Este pata me fregó. ¿Hace cuánto fue? Hace un año ya. Y me pregunto, ¿no? ¿Todavía sigo con esa vida? Sí. Estoy fregado. Sigo fregado. ¿Pasa año y medio? ¿Sigo fregado? Sigo fregado. ¿Pasa dos años? Sí. Ah, me llega exactamente ya. Ya es paso. ¿Sí o no? Y eso sucede también en la familia, papu. En algunas familias... Cuando hay una venta de una propiedad, ¿no? Y ahí se saltan los... Los intereses, ¿no? Que yo quiero más. Que esto que el otro. Que a mí me corresponde, ¿no? Pero... En cada venta hay que hacer unos gastos. Hay que pagar impuestos, ¿no? Pero la ley no delimita eso, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿No es cierto? No. La ley... Para eso está la ley, me imagino, ¿no? Que... El tema de Grace, así dice... El hijo, el papá, la querida, etc. Tiene su derecho, ¿no? Legal. Debería estar delimita. Si tú te sentirías mal, por ejemplo... Es un caso hipotético, ¿no? No, no tú, en tu caso, ¿no? Que un papá le deje... Todo a un hijo y no al otro... Es plata. Es plata por su chamba. ¿Cómo se sentirá el que no recibió ningún mal? O es máster. O sea, lo que tú tienes es por su chamba, ¿no? Lo que tú vas a tener cuando tengas 60, 70 años... Va a ser básicamente lo de tu chamba. Enhorabuena si te cae... Si te cae una... 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 Un balón, ¿no? Un alerón, ¿no? La fiesta. Pero básicamente es pensar en que lo que vas a tener cuando tengas 60, 70 es producto de tu chamba, ¿no? De tu bitcoin, ¿no? De hecho que... Claro. De hecho que... El que no recibe lo que le parece justo... Claro. Entonces... Se va a sentir como que... Oye... Como quedar callado, no hacer nada, ¿no? Pero ponte en otro lugar, pues... ¿No sería justo también que tú hiciste el dinero... Tú dejas el dinero a quien... A quien... De ahí la ganas? Cosa que dices, ¿no? Pero... Tenía razón, ¿no? La prensa es un chiste, ¿no? Bueno, él de por sí sí es un chiste, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero la prensa también, ¿no? Y ahí viene la importancia de la palabra también, ¿no? Que estaba pensando. También. También, ¿no? Este... 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 Este grupo... Este grupo de... Este grupo de... Este bando... De izquierda, por ejemplo, es este... Malo para el gobierno... Para gobernar, ¿no? Y el de derecha... También... ¿No? Ese es el problema que estamos, ¿no? El también que venimos arrastrándose de década tras década. Entre el también... Y el otro también... Que critica el otro, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿No? Es el... 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 Pues, aguanta. Y otro, el que tu te quedas callado, también lo mismo, ¿no? Indirectamente, indirectamente. Y tú también. Y tuela, y tuela también, ¿no? Tudel. Y tumbes. Y tumbes, ¿no? Entonces, el también amplía el panorama, ¿no? Amplía el marco para ver más cosas más allá de lo que está conversando. Sería como que... Es el libre pecado que tiene la primera piedra, ¿no? o de repente estás informado lo suficiente a veces lo que pasa ahorita es que si tu criticas a uno desde el bando contrario se siente halagado ahorita cuando el que se siente halagado es tan igual lo peor que el que está siendo criticado y se siente empoderado entonces estamos ante un futuro muy difícil y pasen las chambas en todas las áreas en todas las áreas claro en los hogares también será con las opciones alternas con las opciones alternas de los hogares los matrimonios digo yo no? el punto A de un trabajo me estaba yendo a otro punto B el tema esta que tomo un taxi de aplicativo y conversando el tema es que salio la conversa de que el conductor el taxista la fantasía sexual porno virtual a medida a medida por ejemplo si tu quisieras tener a Jennifer Lopez digamos encarnada en la fantasía virtual del cliente exacto y dice que virtualmente osea de hecho que te pones unos lentes y tu vives en carne propia recreas la fantasía sexual y ahí ponen la cara de tu personaje que tu quieres tener y dice que la gente es enferma osea los gustos y colores no escriben los autores entonces me puse a pensar y dije no es cierto no? cuantas personas ahora viene el punto cuantos padres de familia que quieren tener una fantasía sexual que se yo con tal artista o quizás con un amigo que le gustaba no? o no puede ser en la vía real pero lo puede ser en la vía virtual igualmente no osea es como una ruta de escape claro quizás porque salió la conversación porque yo estaba con mi celular y el chico me dijo ahora que lo veo con su celular me ha hecho recordar a mis hijos porque lo que pasa que tenemos un televisor en la sala y nunca lo prendemos todos están en su celular y en el celular esta toda la comodidad claro ahí tienes fútbol entretenimiento todo no? entonces y cuando almorzamos 5 minutos y los chicos quieren ir porque quieren tocar el celular si pues y ahí vino el tema del chico que llevo al cliente y que hacía trabajos personalizados para las personas con altas exigencias osea un tema de realidad virtual realidad virtual si te pones unos lentes y es una realidad aumentada y tu ahí mismo eres ahora me pongo a pensar los niños por ejemplo los jóvenes lo que hacen es este básicamente es este tener una vía alterna donde él es el bacán no? él es el héroe puede saltar, volar, puede robar el banco puede irse de un país a otro virtualmente no? él es el bacancito pero tiene muy pocos habilidades en la vida real sociales sociales en la vida real sociales osea como será pues en su mente no? osea hay una parte de su mente que esta en la virtualidad y conforme se va achicando la parte social va aumentando la parte virtual exacto yo creo que puede pasar eso no? y va perdiendo peso la parte de las habilidades sociales y va ganando peso la otra parte virtual a menos que la persona requiera de ese análisis yo lo veo como un entretenimiento que al final te puede terminar inviciando es adictivo no? al final es cuestión de porcentajes como músicos que porcentaje de tu mente esta en el fútbol que porcentaje de tu mente esta en la pornografía que porcentaje de tu mente esta en la virtualidad que porcentaje de tu mente esta en como comer al mejor sitio comer sano hacer ejercicio todo lo tiene porcentaje de tu mente claro y en netflix hay una serie que se llama black mirror espejo negro ah creo que vi alguna idea son capítulos cortos de media hora y cada uno es independiente no estan entrelazados y habla mucho del futuro del futuro no no